Este lunes 31 de diciembre, desde las 16 horas, despedimos el 2012, el 2012. La Plaza Roja será el destino de la diversión extrema y prepárate a recibir el 2013 con la mejor música de todos los tiempos. Un día memorable para rendir el tributo a la música. Junto a ellos, los ángeles de la cumbia. Te buscaré, bandido te atraco. Esta vez es para siempre. Azul Impar. Y para revivir las décadas de oro, las mejores mezclas en vinilo, 100%, el show de La Máquina del Rock y su elenco completo de DJs. Cerrando el año con bajos sueños desde Cuenca, Ecuador. Cerramos un año con lo mejor de la música y diversión. Es una invitación del arquitecto Gustavo Jaramillo Villafuerte. El alcalde de todos y para todos. Y que viva Guaranda en el 2013. No sé, historia contaba.